El Club Namasté es una cosa muy sencilla, nos dedicamos cada tres semanas, se propone un libro, se lee, se proponen unas cuestiones en las que se puede fijar mientras se lee y luego tenemos una tertulia, una comida en la que hablamos y discutimos sobre el libro, nos reunimos. Pues desde el Club de Cine Mr. Pink ponemos películas todos los viernes en una ola de Tecno para que podáis ir a verlas y podáis comer mientras las veis y así no perdéis mucho tiempo. Pues nosotros somos un grupo que tenemos actividades desde actividades con ASPACE, apoyo escolar con niños, hay un grupo que representa actuaciones a niños que están enfermos en hospitales, otros que hacen reconstrucción de viviendas y estamos abiertos a otras actividades y hay gente que se quiere organizar otras cosas. Pues teatro es una actividad que se lleva haciendo desde siempre en la escuela, yo estuve el año pasado y este año estoy de director y me parece una cosa muy buena fomentarlo en esta feria, que se apunte toda la gente que quiera y plazas para todos. El año pasado yo me lo pasé estupendamente, creo que es lo mejor que puedes hacer en la escuela con diferencia, porque estuvo muy, muy, muy bien. Y nos dedicamos a programar robots pequeñitos. Este año nuestras intenciones son ir a Alkabot que se realiza en Madrid en abril para competir en una competición de sumo y rastreadores, que son nosotros un robot que se realiza en Madrid. Contra otro, para echarlo y rastreadores o ir a una pista. La actividad consiste en reunirse una vez al mes en la cafetería o por los alrededores y debatir un tema de actualidad. Primero, previamente tenemos que leer, informarnos un poco para saber qué discutir y cómo defender sus opiniones. Somos Smart Grid Lab, somos alumnos de ingeniería del cuarto y quinto y estamos trabajando en Miriamón en un aula de energías renovables para montar una instalación híbrida basada en placas fotovoltaicas y en un eólico para que luego estudiantes de ingeniería que vengan otros años puedan realizar prácticas. Somos el grupo Co-Promise, un grupo que acabamos de formar en Tecnun y vamos a trabajar con la ONG Energías Sin Fronteras, con un proyecto de cooperación internacional para llevar energía a una comunidad rural del tercer mundo. Queremos formar parte, además de ser colegio mayor, ser parte también de la escuela. Entonces estamos promocionando conferencias que se celebran, tertulias a las que puede venir todo el mundo, quien quiera puede venir. También estamos un poco promocionando el concierto solidario. Gracias por ver el video.